Y tu vida que un día me viste, ya no ves, yo no sé importar, y es mejor, otros caminos y amos, y esa despedida, se pone el vientre de todos, y me trae sus tonos, para vivir, así, como que se fue, no, te juro que nadie más, me amará como yo, Más hoy, por eso mi pecho abre, y aunque me duela decirte que, a ti llegado tarde, y aunque no te vuelvo a ver, Más hoy, por eso mi pecho abre, y aunque no te vuelvo a ver,